¡Cazada Isabela! ¡Cazada Isabela! ¡Cazada Isabela a Barlovento! ¡Iza del Gallardete! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? No, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? No, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? El capitán es quien da las órdenes. El capitán ya está dando las órdenes. Es mi barco, soy el capitán. ¡Gordos! Los cañones de este buque. Dejo sordo al tonto que le grita a mi subwoofer. ¡Corto! No me toques los cojones. Son de hierro. El hierro con el que te doy lecciones. ¡Solo! Los loros no entienden de conversaciones. Las acciones repercuten en diversas direcciones. Volverán. Fíate del karma. Es más verdad que el que dirán. Me cago en todo. En Dios y en el puto papa. Anillo de oro, biblia y se la machaca. Yo soy pirata resentido por mi suerte. Me he roto la mano. Soy mancojoder si duelen. Que estoy muy loco. Dame un boli, te hago un folio. Dame un foli, te hago un hobby. Hazme un olin que me sobro. Son todo peros en raperos sin tesoro. Por mi autoridad de capitán que les desbordo. Hoy es un gran día para ti. Seas quien seas. Brinda y alegría. Viva la piratería. Hoy es un gran día para ti. Seas quien seas. Brinda y alegría. Que hay un fin y nunca espera. Hoy es un gran día para ti. Seas quien seas. Brinda y alegría. Viva la piratería. Hoy es un gran día para ti. Seas quien seas. Brinda y alegría. Que hay un fin y nunca espera. Miro a la pared, hay un cartel que me ha intrigado Un asesinato a mano armada de bolígrafo Putos tacaños dan cien pavos por el pícaro Leo más abajo, se dice gato pone varón Subestimado, ahora sí que la han cagado Como el diablo no hay perdón, solo más daño Bajad del barco, yo me encargo de empezarlos Y me cargo hasta los dioses, pensaré que igual me he pasado ¡Pum! El primero al ayuntamiento El segundo cañonazo está cargando Atentos que siempre fallan, si me apuntan ni les miro Son gallinas y gallitos con pistola sin gatillo Sigue mi turno a la iglesia de cabeza Dicen el fútbol cuando eso da más vergüenza y me dan fuerza La del fuego, mis hogueras, curas arderán si violan niños, me la pela Es que soy un puto yonki, camino como un zombie De tanto alcohol estoy más seco que un fósil, tengo un don Metiendo mierda al pulmón, vivo de morón al borde de una sobredosis Y este infierno no tiene puertas Son bombas en canciones para guerras internas Me pidieron que vuelva y vuelva a darme una vuelta Mi tripulación son las personas que me llevan Hoy es un gran día para ti, seas quien seas Brinda y alegría, viva la piratería Hoy es un gran día para ti, seas quien seas Brinda y alegría, que hay un fin y nunca espera Hoy es un gran día para ti, seas quien sea Brinda y alegría, que hay un fin y nunca espera